Vámonos con esta grabación que se empieza a colocar después de tantos años Esta salsa que salió en el LP de Luz Ángela Y ahora nos estamos trabajando Va dedicado para Ángel Pérez Jr. Vámonos con este tema para la fleximanía Y nos dice Mix Pedro Pérez Para gozar y bailar Y dice Para Víctor y Juan Proyecto Sonidero Mix Pedro Pérez La Cunha Sabroso Para Black Tycoon Cáncer TV Los Reyes de Paz Yo bailé a la cunfía ¿Con quién? Con María Isabel Yo bailé a la cunfía ¿Con quién? Con María Isabel Y los que me vieron bailar Llegó mi balador Edwin Central Gamazos Que me vieron bailando Gritaban así como él ¿Dónde estaba María Isabel? ¿Esa negra qué? Esa negra Zaramuya Budín Hernández Budín Hernández El Pollo Y la ni Dice Sabroso Bató locos Hacia la eternidad Mix Pedro Pérez La Cunha Esa negra Zaramuya Y dice Si ella me cala la pita La Pollo Publicidad de Josh La gente de Santo Tomasito Esa negra Zaramuya Dice Y viene el piano En Chupes Alborada 2 Llegó a la banda sin que hacer Esta negra Dice ¿Dónde estaba el chame? Para el bolitas Esta negra Zaramuya Y pa' Barranquilla Va Si, si El piano Y dice Con la H Con la U Con la G Con la O Con la H Con la U Con la G Con la O Hugo Vaya con el piano Fanáticos de la salsa Sabroso Llegó a la banda perrona Toda la DLZ El Venduga La Pequeña Lupita El Borrego El Toques El Gordo Ahí se mi compadre El Gordo El Gordo que va atrás de mi El Kiss Vicky Díaz El Fabi La Banda Gravitera Toluca Dice No es una bomba No es una granada Es el búho de la barranera Anunciándose llegada Y dice Sabroso Todos mis cagados Los chúper amigos El Alex Ahí el de Mascar 5 Allá ¿A quién? Sí, alguien Sí, chiquita ¿Dónde está Dónde está Mariel Sábex Charlie Sábex Esa me la sala Y su futura esposa Es posita Porque está chiquita Para lo que tú me la Para lo que tú me la Suelta ese piano Sí, sí Allá Y dice Con la H Con la U Con la G Con la O Con la H Con la U Con la B Con la O Hugo El Carranza Y el Loquito Sin Sapo Crazy Dix El Cubano De Colombia De Colombia A Nueva York Luisito Luisito Mix Venacio César El que se parece a mí El Villegas Lago Loro de Huenda La Bola El Chino Mix Pedro Perea La Cunda Edwin Linares Así que dice Diez Ahí se han viajado De Mil Linares El Borolitas Y dice Sensación imparable El viejón El hombre El pay Buero Peño De Los Baños Si es Forza Ya están iguales Vea el que está Atrás de ti Y dice Toda la banda Recorregidora Ese varía el negro Los líderes Chicos conga Sabroso Juanito Mautiza El Roy Los negamatos Soda ¿Dónde estaba El exame Esa nena Soda Esa nena Atrevida Le dice A su marido Pa' lo que tú Me da Pa' lo que tú Me da ¿Dónde estaba El exame Esa nena Soda Yo ya Pa' la gente Soy caramelo Y pa' los cantantes Veneno Se va Ese chilis Y su sonrisa De Pedro Cabajas ¿Qué? Vince Pedro Pérez La cumbre Se va Hermanos Gemara Toñito Iberito Bueno pues Es así como Poco a poquito Vamos avanzando En este ser musical